Anoche tuvimos gala de eliminación en la Casa de los Famosos Colombia. Vimos como varios participantes que estaban sentenciados como Omar, Marta y Isabel Bolaño, Joana, José Miel y Sebastián se enfrentaron y Diana Ángel también, pues estuvieron ahí enfrentándose para poder quedarse dentro de la Casa de los Famosos. Hubo una votación entre sus compañeros, tenían que pararse detrás de ellos y decir por qué querían que se fueran de la casa. Por el lado de Marta y Isabel Bolaño se le paró a Trascaren, Melfi, Nathalie, Ornella e Isa. A Omar Murillo estuvo La Segura, Sandra, Alfredo, Juanda y Culotauro. A Joana se le paró Mafe, a José Miel Nadie, a Sebastián Pantera y Beto y a Diana Ángel Julián. Lo cierto es que esas votaciones, aunque no eran las definitivas, sí tenían un reflejo de quién eran los menos queridos en la Casa y fueron Marta y Isabel y Omar. Pero hago sorpresa que para el público son los más queridos porque fueron los que supuestamente tuvieron más votaciones. Pero en redes sociales están diciendo que esto podría ser fraude, que por qué no cuadran los porcentajes y además de eso, que supuestamente en la plantilla de votación aparecían en la lista, primero Marta, luego Omar y sucesivamente los demás. Entonces sabemos que cuando hay una votación, el que esté ubicado mejor estratégicamente es el que más votos obviamente va a tener y parece que RCN está favoreciendo a Marta y a Omar porque saben que son los que más polémica dan y más contenido. No estamos asegurando nada, pero sí sería bueno que la próxima vez organicen los votos de otra manera. ¿Qué opinan ustedes de esta situación?